hola buenas el día de hoy voy a hacer un vídeo más o menos especial el cual vamos a mostrar el drops el drop que consigo utilizando la pócima de saia fortuna esto desde que inicié wakfu tenía dudas a ver si esto me aumenta o no así como el drop así en cantidad de abismales o no entonces conseguí alguien que justamente me vendió esta pócima súper barata muy muy barata así que vamos a saber si sale a cuenta o no esta pócima sale que te da una cantidad de 100 de pp y 100 de sabiduría durante siete días completos entonces me la voy a tomar y voy a ir mostrando los pantallazos de una semana entera de drop así que igual estoy aprovechando como estoy de vacaciones de los estudios así que solamente tengo que trabajar entonces me quedan las tardes libres como para jugar para jugar harto así que voy a ir sacando pantallazos y vamos a ver qué tal funciona esta pócima también otra cosa importante que voy a guardar todo el drop aquí en el inventario de mi panda aquí como tengo dos cajita aventurero le quite todo el drop que tenía antes porque generalmente yo guardo todo mi drop aquí en mi panda entonces le quite todo el drop lo dejé en el en el mercasaco entonces dejé el saco lo más vacío posible o sea lo único que tiene son estas cositas que generalmente ocupo sea para un pvp o por alguna mamorra pero eso tengo todo este inventario que está vacío entonces al final del vídeo ustedes van a ver van a ver cuánto cantidad de drop saquebo eso bueno este es el primer drop que saque con la pócima aquí tengo un peso pluma 2 y un caparazón y me acabo de dar cuenta que se me buscó el pacto porque porque me aparecieron todos los itens acá y obviamente no me aparecieron como si estuviéramos compactos mira no tengo sale que tengo el pacto pero se huyó no pero obviamente pero no no rompí como si estuviera compacto eso se ve menos drop pero se rompió un caparazón que es lo que vale y un peso pluma 2 así que vamos a pasar todo este drop que está acá al inventario del panda así que este sería el primer drop no 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 Gracias por ver el video. 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 Es decir, aproximadamente 24 horas de farmeo intenso. Bueno, conseguí acá varias mascotas. Bueno, acá yo dejé todos los legendarios que saqué. Y con algunos míticos, solamente algunos míticos. Entonces saqué 13 de esta espada, 3 agujas. Para el temerleroso, martillo. Ah bueno, este ya lo tenía antes, esto lo voy a vender. Se lo había sacado un PJ. 7 anillos de melena, 7 de estos. 6 cosas valentia. Bueno, esto lo guardé míticos porque igual a veces se venden. Así que... 18 góticos míticos también. 4 anadas. 9 góticos legendarios. 8 sigma que el épico. 4 anillos de melena. 4 anillos chileno. Bueno, 9 góticos. Bueno, ahí ustedes van a ir viendo. Mejor en vez de no andar diciendo tanto. Mejor veanlo. Y bueno, las botas malugurio también yo las guardo las míticas porque igual se venden harto. 3 boteroína. No me salieron tantas boteroína. 8 botas malugurio legendarias. Bueno, este lo tenía... También se lo... Me lo saqué de otro PJ que también esto se lo tengo que pasar. Esto también. Saqué 25 carátero botas míticas. 9 crátero botas legendarias. 1 amuleto espejismo. 11 cucharadolices. También 21 mi bola mítico. 2 mi bola legendarios. Bueno, saqué igual varias reliquias. Que algunas no se venden mucho. O se venden muy baratas. 4k pullock. 7k para crátero. 5k. 6k. 5k. 6k. 6k. Estos están aquí en el inventario. Dangul. 26 caos fitosensibles. Esto también se vende en mítico. 10 camisas verdugo. Bueno, esta también voy a venderla. Porque esta se me devolvió del... Del mercadillo. 4k. 5k. 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 6k. 5k. 6k. 6k. 7k. .... 7k. 12k. 10k. 9k. 10k. 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 6 pero vendí uno, que justo me había comprometido antes de hacer el video de vender un caparazón entonces lo vendí pero en realidad fueron 6, 15 de estos normales, 7 armadura pesada, 7 temporizaciones, 3 temporizaciones 3, 27 peso pluma 1, 6 peso pluma 2, 1 peso pluma 3, tampoco no me salieron tantos pesos pluma a pesar de que fue harto carmeo, bueno estas lágrimas fueron de una modula que hice así que 86 huevos, 96 granitos, lo que es colmillo y panal los dejé vendiéndose, o sea vendí varios colmillos y panales, a un cliente que tengo así que, pero fueron como 130, 140 colmillos más o menos, panales igual, eran harto, 82 cayerarnan, 105 garfio, bueno harto recurso de boss, también acá harto fragmento de reliquia, así que me puedo armar por ejemplo un dandgul, otro galón de or, me salieron varias cositas y y bueno esto sería el drop, también acá en lo que sería el anut, el yopuka y el anutrop, tienen fichas infernales, 1100 fichas infernales, o sea que, y el anutrop debería tener las mismas, o sea, ah bueno tiene un poco menos, 1030 fichas infernales, así que eso sería y, bueno también para mostrar un ejemplo, bueno acá la pósima me sale que me quedan 5 días, 22 horas, esto sale, bueno porque sale 22 horas, fue porque hice una brechita hace un rato, así que eso va a contar para el otro video, y si ven acá me salieron 3 boteroína, en una pura pasada, y imagínense, me salieron 3 boteroína de una pura pasada y en la otra como no sé, 20 y tantas pasadas que hice, con suerte me salieron 3 boteroína, así que es como bastante como de suerte a veces que te salgan algunos ítems o salgan ítems, por ejemplo aquí me salió un escudo ventiloso, 3 boteroína, y acá no tengo ni siquiera un escudo ventiloso, y por ejemplo acá me salieron 2 corazas d'Arnand, cuando aquí solamente me salió 1 corazas d'Arnand, así que, como digo, es mucha suerte, o sea, que te salga o no te salga un ítem, pero bueno eso sería el día 1, así que voy a seguir acumulando ítems, no estoy muy seguro si voy a vender o no los recursos que, o sea, los ítems que saqué ahora, porque obviamente igual he gastado en pócimas, he gastado en sopas, vangas, y claro, si bien tengo ahora más camas que al inicio del vídeo, fue porque igual vendí hartas cosas que las dejé vendiendo con el... que las dejé vendiendo con el sobal, acá tenía varios recursos y cosas que tenía antes, entonces esas cosas las fui vendiendo y... o sea, todas las cosas que tenía mi panda se las pasé al sobal, así que... mi sobal básicamente dejé vendiendo casi todo con él, y bueno, está desarmado, porque el cel lo tiene otro personaje, así que... no es que haya dejado el mi sobal, sino que el cel lo tiene otro pej, eh... bueno, eso sería el día 1, y como les digo, probablemente venda estos ítems, así que quizá... de nuevo le traspase todo estos ítems al sobal, y... y después les voy a mostrar lo que sería el día 2, así que... eso, espero que les haya gustado este primer vídeo, y... y nos vemos en la segunda entrega, bye bye! bueno, y por último, mi opinión respecto a la pócima, es que sí, igual se nota, eh... entre comillas, el aumento de drop, pero, por ejemplo... eh... claro, me aumento alto el drop de legendarios, eh... alguno épico, alguna relica, claro, me aumento el drop, pero sin embargo, no me aumento lo que sería el drop de caparazones, o de... pesos plumas, o sea, las sublimaciones como que escasearon bastante en ese sentido, entonces... pero igual como les digo, a veces es cuestión de suerte, quizá no tuve la suerte de sacar una... las sublimaciones en CryptoRigord, pero igual, pues la ganancia fue bastante buena, para hacer el primer día de full... chino farmeo, anduve como chino, eso... pero la próxima... 10 de día, o sea... todo, todo, todo bueno, todo bueno... 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 Gracias.